En este nuevo video de la corona del Echwa, estaremos narrando un pataquí del por qué el Babalawo es el que hace el Echbo de entrada a Echbo de un de Ocha, es decir, cuando un Iyabó se va a ser santo, y por qué el Obahoriate es el que hace el Echbo después del Itá. Pónganse cómodos que esto está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofín me los bendiga. Pataquí se titula, Nació el Echbo de santo. En la tierra Ambí y Kú, todos vivían cómodos, tenían salud, dinero, poder. Orumida era peregrino y caminaba por todas las tierras. Cuando llegó a esta tierra y plantó bandera, enseguida fueron a mirarse sus habitantes donde les vio este Odum, Obara Bobbe, y les dijo que ellos tenían que hacer el Echbo para no perder todo su bienestar en un abrir y cerrar de los ojos. Ellos, como estaban bien, no le hicieron caso a Orumida. Cada vez que uno de ellos se miraba, le salía este Odum, y Orumida les decía lo mismo. Tanto fueron hasta que se cansaron y decidieron hacer el Echbo marcado con tal de salir de Orumida. Cuando ellos hicieron Echbo, estos hablaron con Orumida y este les dijo, Ustedes hicieron Echbo, pero para que las cosas les salgan bien, tienen que hacer otro Echbo, pues cuando mejor se está, peor se encuentra. Entonces ellos le dijeron, este lo hicimos para que nos dejaras tranquilos y te fueras de esta tierra, así que el otro no lo haremos. Entonces Orumida se marchó de la tierra Ambíicu. Resultó que en aquel tiempo, Echu, Ogún y Oshosi estaban también peregrinando por las tierras y cuando llegaban a una tierra, no le daban comida. Después que ellos trabajaban en beneficios de la humanidad, ya habían caminado cinco tierras. Cuando llegaron a la tierra Ambíicu, que era la sexta, dijeron, si en esta tierra nos hacen lo mismo, vamos a hacer la destrucción más grande que puedan soñar. Al entrar a esta tierra, los habitantes le ofrecieron comida de lesbo, pero como ya estaba mala, entonces ellos se sintieron burlados y decidieron cumplir su palabra. Echu dijo, yo le cerraré las puertas y ninguno podrá entrar ni salir de esta tierra. Orumida dijo, yo con mi machete le cortaré la cabeza a todo aquel que salga de esta tierra. Oshosi dijo, el que se le escape a Echu y Orumida, yo lo liquido. Así fue esta tierra emprobreciéndose y los pobladores acordándose de los que le dijo Orumida y entonces empezaron a reclamar por él. Un día uno de los pobladores, que era muy decidido, dijo, yo tengo que ver a Orumida y llegó a la puerta del pueblo mirando al sol, abrió sus brazos en cruz y clamó por Orumida y salió para afuera decidido a todo. Su cuerpo con los brazos abiertos proyectó una sombra en forma de cruz y vieron Echu, Ogum y Oshosi aquella sombra que nunca habían visto y se dijeron, ¿qué cosa es eso que sale de allí? Entonces se alejaron, pudiendo el hombre salir y detrás del pueblo. Cuando llegaron a casa de Orumida, que era en Ife, Orumida les dijo, de todas maneras, tienen que hacer de nuevo lo primero que hicieron, pero yo no les puedo hacer el bo, tienen que darle de comer a Echu, a Ogum y Oshosi y hablen con Echu, que es obatero, y les hará el el bo. Ellos regresaron, llamaron a Echu, a Ogum y Oshosi y le dieron de comer y entonces Echu, a petición de ellos, pues Orumida no podía venir, puso la estera y se sentó y les hizo el elbo, donde ellos se salvaron, que era la tierra Iguaro Ambí y Qú y desde entonces surgieron los obateros, que no son los que se llaman O'oriate, hacen el elbo cuando se termine el santo, empleando el caracol del elgua. Dice Orumida que usted hizo el bo, pero para que sus cosas vayan bien, tiene que hacer otro elbo, cuando mejor se está, peor se encuentra. Espero les haya gustado este nuevo video de la corona del elgua, no olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba, o lo fin me los bendiga. ¡Olimireo!